Música 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 Por qué soy yo El único que puede estar para ti Por qué soy yo Una madre y una madre Por qué ser un vestido Por qué soy yo Por qué soy yo Por qué soy yo Que me da tu bocío Completamente Por qué soy yo Contigo por que cagar El único hombre Por qué soy yo Por qué soy yo Que te hace sentir A mi hermano Por qué soy yo Que te hace sentir Completamente realizada Por qué soy yo Por qué soy yo Tu único amor Por qué soy yo El sueño El sueño de tu corazón 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 ¡Suscríbete al canal!